No te detengas en tu camino, sigues surcando horizontes aventureros, transitas y detenerte, no importan los conflictos que encuentres en tu vida, hallarás una salida. La esperanza se alimenta con los días aunque haya sombras en la noche, y tengas que atravesar las dificultades, no pierdas la fe entre las sombras del mundo, aunque tus pies sangren de tanto caminar y tu cuerpo envejezca día a día, bajando los latidos de tu corazón, no importa, eleva tu mirada al cielo y camina, continúa tu travesía con la frente en alto y no mires las tempestades ni nada que te amargue, no dejes que nada te atormente, libérate de ti misma si es necesario y busca la paz de tu alma, avanza siempre, no des marcha atrás, sigue hacia adelante, vive el presente del pasado, solo disfruta lo bueno, absorbe cada instante de tu vida con pasión, saboreala, no dejes que todas tus etapas sean tristes y vacías, tu felicidad no la tiene nadie, ella está dentro de ti, no debes depender de nadie para ser feliz, ni de circunstancias porque son cambiantes, ama a la naturaleza, forma parte de ella, acepta siempre el desafío de las desavenencias y siempre se abrirá alguna puerta, sigue adelante, sé fuerte, confía, a tu lado hay un ángel que te protege, amate intensamente, sigue caminando y serás lo que quieras ser, hazlo por ti, por los demás a quienes amas y lucha, no vivas por vivir, vive para vivir.